Baby tú estás to' mamacita Mi cuerpo y alma a ti te solicita, ve Dime tú cuándo nos volveremos a ver Es que sabes que solo a ti te doy placer Baby tú estás to' mamacita Mi cuerpo y alma a ti te solicita, ve Dime tú cuándo nos volveremos a ver Es que sabes que solo a ti te doy placer Baby yo estoy puerto pa' pegarte Entre copas bebé voy a desnudarte Es que lo nuestro es caso aparte Es que tú pa' mí eres una hora de arte Baby yo estoy puerto pa' pegarte Entre copas bebé voy a desnudarte Es que lo nuestro es caso aparte Es que tú pa' mí eres una hora de arte Yo te meto sin condiciones En la cama te ves como se supone Tres en la botella prendemos los blones Y se pegan mientras bailan los mahones No tiene voz así que no lo insista Ya hago to' la lista, le gustan los artistas Dicen que yo sí soy especialista Y una vez más me tiras pa' que yo la desvista Quiero volverte a ver Como la última vez Se adicto a tu piel Baby yo estoy puerto pa' pegarte Entre copas bebé voy a desnudarte Es que lo nuestro es caso aparte Es que tú pa' mí eres una hora de arte Baby yo estoy puerto pa' pegarte Entre copas bebé voy a desnudarte Es que lo nuestro es caso aparte Porque tú pa' mí eres una hora de arte Sí, 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 sí Bueno, yo voy a beber Dímelo, no, sí Háblalo Te sabe de la corona El monarca de Steve Balletto Háblalo pa' Todo bien La monarquía